La frontera de Mexicali se encuentra en alerta ante la llegada posible de migrantes que conforman la caravana del éxodo de la pobreza. Naciela Pizarra nos tiene los detalles de la información. Desde el pasado 24 de diciembre la caravana de migrantes salió de Capachula a Chiapas hacia las fronteras con Estados Unidos. Hasta el momento se desconoce cuándo y cuántos llegarán a las fronteras de Baja California. Se estima que son más de 7 mil migrantes en trayecto de diversas nacionalidades. Viajan en grupos grandes con familias completas, ya sea en tren, a pie o en autobús. Ante la posibilidad de que este fenómeno migratorio llegue a la frontera de Mexicali, se cuenta con más de mil espacios disponibles entre los albergues migrantes de la sociedad civil y gobierno. El ayuntamiento genera un monitoreo semanal en los albergues de sociedad civil y gobierno para monitorear la capacidad. Actualmente tenemos el 34% ocupacional. Son números verdes, nada preocupante. Esto nos arroja un dato importante que tenemos todavía recepción para 1.400 personas. En su mayoría son migrantes que no tienen dinero para pagar un cruce irregular o migrar al vecino país. Se le ha denominado esta caravana como el éxodo de la pobreza, ya que en su mayoría estas personas comentan que no tienen dinero para pagar estos famosos cruces irregulares y tampoco tener regular su estatus migratorio en el país. Es por eso que hacen este tipo de caravanas. La alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, precisó que será frente a los fenómenos migratorios que deriven de esta caravana, tal como se ha hecho en ocasiones anteriores, como en el caso de la caravana de haitianos, donde se tuvieron que habilitar espacios en los centros comunitarios para brindarles alojamiento, alimento y servicios médicos. Si en caso de que así fuera es hacer todo lo que ya lo hemos hecho, todo lo que esté en nuestra mano para que sean atendidos de acuerdo a los derechos humanos. Sí, sí estamos preparados. Para nosotros migración es algo normal en ciudades de la frontera que han sido creadas precisamente a través de la migración. Luego del inicio de esta caravana, los gobiernos de Estados Unidos y México se reunieron precisamente para plantear estrategias migratorias y que esta caravana no se desborde en ambas fronteras. Más información en Telemundo3.com. Siendo Mexicali una frontera de tránsito, el gobierno local se mantiene en la expectativa de lo que será esta caravana de migrantes. Desde Mexicali, Informones y Lipizano para Telemundo3.